Un saludo a todos, amiguitos de RTEN Andamos con la pampara del día, andamos con la pampara del dulce Andamos bendecidos People, tenemos una cosa que yo toqué Que yo toqué en el video pasado Que era Lance Antron, ciclista famoso Que tenía una pila de títulos, que había una pila de títulos Pero se los quitaron todos ¿Por qué? Por video positivo el topi Yo lo mencioné el video pasado por el ribita Pero es que ahora, entrando en la noticia Me doy cuenta que tiene que ver pero mucho con Messi Y el tipo dice que una, que usó un mola de crecimiento Que fue una de las sustancias que usó Y que era indetectable Tenemos también cositas de Bichetto, tenemos cositas de Xavi Y de P. Guardiola que han petado sus partidos tan feos Vamos allá con el Swampen, Swampen Y mañana más HT United contra Liverpool, Swampen Bueno, people and people Esa es la segunda vez que veo este video por culpa de los peladatos de marca Que me ponen las promociones malísimas Aquí tenemos al compañero ciclista Lance Antron Una inminencia del ciclismo Ante el doping, que habían ganado todo Era como Roger, como Cristiano Que todos lo habían ganado Bueno, como Messi, que todos lo han ganado Era como Messi en el fútbol Que todos lo han ganado Pero con una condición Con ayudas de doping Este señor Se ayudó de doping Toda su vida Y después dio positivo O lo cogieron O él lo confesó Vamos a ver lo que pusieron en marca Que en marca estaba aquí La pampa Y en el dulce Esto les fue la noticia que me puse en el video pasado Y la pasé por la ribita Dije, ah, ta, ta, ta Pero lo puse bien Lance Antron desvela el motivo Por el cual dio positivo Vamos a entrar a marca viejo esto Donde dice Lance Antron explica el motivo Por el que nunca dio positivo Tenía una droga indetectable Indetectable El americano que usó dopaje Habló en el club random Junto a Bill Manner El chamaco dice Nunca dejo indiferencia a nadie El escorredor He poseído victoria Ahí explica un poquito Vamos a ver la pampara Y dice Me he hecho 500 pruebas Y nunca he fallado Un control antidopaje Eso es mentira Es la verdad No había forma De evitar el control Dice este chamaco En el club raro ese Otra más La realidad es que La verdad que todos los que Algunas de estas sustancias Sobre todo Las más beneficiosas Tienen una vida Media de 4 horas Así que ciertas sustancias Ya sean cannabis Anabolizantes O lo que sea Tienen vida media Mucho más larga Es decir Cocaína Toda historia Que Messi no se ha puesto Nada de eso Por supuesto Ni cannabis Ni nada de eso Que sepamos Que sepamos Y añade Podría fumarte ese porro Ir a trabajar conduciendo Tu tractor Y dos semanas Y da positivo Porque la vida media Es mucho más larga Con la EPO Aquí es donde paramos Ponemos esto Agrandamos pantalla EPO es la hormona De crecimiento Fue El combustible Para cohetes Que cambió No solo nuestro deporte Sino todo el deporte Es resistencia Tienen Una vida media De 4 horas Por lo que sale Del cuerpo Rápidamente Cabrón Es decir Yo tengo entrenamiento Hoy Me duele un poquito La mierda Que es lo que hacía Me es seguro Se metía la EPO La hormona de crecimiento El partido en 3 días Y en menos De cuántos días Me entiendo 4 horas Bro Es que se lo podías Poner antes del partido Te levantas por tu casa Messi por la mañana Ah Mira Georgie Mira Georgie Lo iba a decir Antonella ¿Quieres desayuno? Sí Desayuno En los huevos Fua Catamón de crecimiento El partido A las 8 de la noche Tú te levantas A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana Vas Te tomas mucha agua Te revitaliza Orina 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 Se fue del sistema Vas a jugar la Champions Controla anti-doping No hay nada Es ahí donde está la pámpara Es ahí En 4 horas Se va del sistema Cabrón En 4 horas A mí nadie Después de Yo no sabía esta mierda Te lo está diciendo Un experto en doping Usted es un experto en doping Sobre los efectos secundarios No quiero animar a nadie A hacer algo Que no tiene por qué hacer La verdad es que tenía una droga Que era indetectable La hormona de crecimiento Para los anormales Que vayan aquí a hablar basura Que si No, que si lo controla anti-doping Con suerte no se detectaba En aquel tiempo Y ahora tenemos Más falto Porque esto viene con más falto La verdad es que tenía una droga Indetectable Que es tremenda Beneficiosa para el rendimiento Y la recuperación Brother Nadie está diciendo Que Crazy tiene la calidad que tiene Crazy siempre la va a poner en la escuadra Con 90 años Se pone en cualquier terreno La va a poner en la escuadra Con 90 años lo puede hacer Pero a la hora de rendimiento Y recuperación Es cuando el cabrón usa La hormona de crecimiento Desde los 18 años Antes la estaba usando La ha sido usando Hoy por hoy la sigo usando Peto mi mano en la candela Ambas son importantes Pero todo Sobre el rendimiento Y como nos hicieron crecer Creer Con lo que no estoy En desacuerdo Si me tomaba bajo el cuidado De un médico Era seguro Ahí también vamos Él tenía un médico Que se llama el doctor Segura Que trabaja con otro médico Que trabaja con este tipo El doctor Segura Y este doctor Trabajan con Lace Antron Y adivinen donde trabajó Ese doctor Mi hermano Yo se los voy a poner aquí A todos ustedes Ya que se acabó La historia de Lace Antromson Y ahora nosotros Vamos a subir para arriba Como la gente que no sube Y no se hace los locos Y ahora hablamos de esto Paguata Paguata Aquí Tranquilo Últimamente Jespien realizó documental De Lace Santos Donde Apoyo al dopaje Y el ciclista afirma Que tomó hormonas de crecimiento Entre otras sustancias A continuación Cuatro puntos Reaccionados con el dopaje Fútbol Club Barcelona Este era el doctor García de Morales El médico de Antron Y US Postal Afirmó En su biografía Haber trabajado con el Fútbol Club Barcelona Este que trabaja con el doctor Segura también En el 2012 fue Suspendido de por vida Por el tratamiento De los deportistas Miren Lo dice el Telegraph Estos son recortes Que no se está inventando Ningún pelagato De Telegraph dice Officer Walsh De Luis García Moral Admin Barsana Takatakata Medical Advisor Will Amtron Aquí con Amtron Y Ha sido Supervisor De Barcelona Y Valencia Fútbol Club De dos clubes Brother Seguimos para abajo Frank DeWall Fue controlador Positivo Y suspendido por la UEFA Cuando militaban en el Barça El nutricionista Y doctor del equipo Era el doctor Ramón Segura Conocido por sus Batidos mágicos La UEFA Suspende a DeWall Por un año Al dar positivo Con el nano De la rolona Esto también lo usaron En el Barça Es otra maldita mierda Que le echaban unos batidos Que te ponían a 100 a correr Pero tranquilo Que ellos son los PSOE Frank DeWall Admite haber dado positivo En un control antidopaje Ahí siguen las pruebas Otra prueba más Solo unos meses más tarde Guardió la jugadora de Brescia Quien da positivo Por dos El doctor Segura Es nutricionista personal De jugador catalán Y dio positivo a Guardiola ¿Qué pasó después? Años más tarde Cuando Guardiola Toma en mando El primer equipo En 2008 Pide la vuelta El doctor Segura Con un nutricionista El médico del primer equipo Con él Messi no conoce una sola lesión muscular En cuatro años El Barça evita varios controles de UEFA Aparte de eso Se saltaron los controles de UEFA Porque eran los únicos Que hacían pruebas de sangre En la prueba de orines No sale la enodronolona Que es lo que hacía la liga Y aquí lo ponemos Las hormonas de crecimiento Fortaleza de los músculos Ayudan a mejorar El rendimiento deportivo Según la versión oficial Messi Paró de tomarlo A los 18 años Según los pelagatos Ten en cuenta Que hasta 2013 La Real Federación de Fútbol No hacía controles antidoping De sangre Único método Para detectar la EPO Hormona de crecimiento Cualquier jugador Podría tomar dichas sustancias En Liga Copa Entre 2018 y 2012 Guardiola, Messi, Segura Y el doctor Marcias Moral Coincidieron No hay más preguntas Aquí el 13 de febrero Habla de la De la lesión de Messi Ha tenido media De dos lesiones musculares Por temporada Media estándares Por un futbolista profesional No ha tenido una sola lesión muscular Durante cuatro temporadas Con Pé Guardiola Y el doctor Segura Este es el Lionel Messi Cero lesión muscular Esto era Messi antes Que tenía lesiones muscular Aquí están todas las pamparas Porque el offer market Cuando tenía molestia Antes del doctor Segura Y exactamente Cuando el doctor Segura Le rompieron el tobillo Todo el mundo vio Como esto Esto es rotura de tobillo Y ligamento Tres días estuvo de baja Tranquilo Tan, tan, tan Hormona de crecimiento Terrible entrada 2010 fue la única causa De baja por lesión de Messi Durante los cuatro años Con Guardiola Siete días de baja En lo que se perdió Dos partidos Siete días de baja Esto, brother Una semanita de baja Esto Tú crees que esto No, Messi es de goma Messi, no Messi es humano Igual que nosotros Y tiene hueso Y tiene pie Al que le pongan el pie Para arriba El pie está para arriba Siete días Imposible Yo no sé Si fue un virón de pie Seguro fue un ejirse Pero con los monocrecimiento El cuerpo hace Y se recupera como uno Milagrosamente Milagrosamente Lo mejor la reacción del balsa Fran está dopado Ya, pero Podrá jugar el sábado Increíble Ahí tenemos unos cuantos datos Y empatándonos cuantos hilos De lo que decía Lace Antron Aquí Esta mierda duraba ¿Cuánto que decía él? Duraba cuatro horas Imagínate tú Aquellos tiempos Este tweet Ese tweet es viejo Este tweet es viejo Y no sabían cuánto duraba El hormonocrecimiento Nuestro querido Lane Santron Confirma Él Que eso duraba cuatro horas El sistema El rey del doping Dice Brother como es Como la panpara ¿Tú crees que Messi tiene En su En su bonita y enorme Vida Un super megadotolo El que anda con él seguro Que sabe todos los tiempos Y todas las cosas Por supuesto ¿Por qué usted cree que se escondió Con Miami? Él se escondió en Miami Porque Miami es donde mejor Hacer los controles antidoping Y se metió Una pila de partidos escondidos Esperando que saliera del sistema Algo ¿Sabes? Y él se está tomando Un buen crecimiento O algo más fuerte Que todavía se quema el sistema Pero esa lesión Que nadie dijo nunca Un parte médico no hubo Por eso que digo Brother cuando uno empieza A patar el hilo Es cuando da con la verdad La verdad es que yo Pongo la mano en la candela Messi tomó un buen crecimiento Y Messi se vivió Beneficiado Miles de veces De esta mierda De corrupción de deporte Y aparte que lo tapan Y 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 toda su vida tapando Lo tiene todo a su favor Brother Y para Cosmo El chapaco Nació con calidad Porque todo el mundo sabe Hubiera sido un insignio Hubiera sido un Dybala Eso es lo que hubiera sido Messi Pero cogió hormona de crecimiento Pero además de eso Tú le metes las hormonas Para que corra full Le metes eso A los batiditos mágicos De Pep Guardiola Negreira atrás de la oficina Blatter en la otra oficina Por la FIFA Y todo el sistema de prensa Al lado de él Con Laporte Y todos los locos Y con Bartomeu Y millones van Y millones vienen Con suerte claro Que ya está Yo soy el mejor de la historia Ponme a mí todo eso Con los 18 años Para tú vas como reviento La liga española Esa mediocre Ponme a Negreira Atrapen A ti todos los días Mi equipo con Xavi Y esta todo el mundo Con una pila de batidos arriba Corriendo con unos locos por mí Y después de eso Ganar Champions Después mismo la gente de UNICEF Que son los que te visten a ti Es mismo presidente Es vicepresidente De la Champions League Empiezan a ver arbitrajes raros Como el de El de Stafford Bridge Aquí La carrera de Messi Está manchada entera Y es que no quiero verlo Es Messi lover Dime un título Que Messi ha ganado limpio Como ganó La Champions Cup Cristiano La última vez Limpio brother Con contra en contra Porque te digo Coño Limpio no lo ganó Porque tuvo muchas cosas en contra Limpio Yo nunca he visto un torneo de Messi Donde la han querido robar Jamás No he visto Mi vida no lo va a ver Eso es la vida Va a existir Cristiano tiene 10 torneos Que la han querido robar 10 Y no va a ganar la Eurocopa Eso es por gusto Después que movió la Coca-Cola Se la van a robarla Y eso es lo que quería decirle hoy Mi hermano Dicho por nuestro querido Antroncito La EPO Hormona de crecimiento Es un combustible de cohetes Que cambió el deporte Si no todos los deportes De resistencia Tienen una vida media De 4 horas Por lo que sale el cuerpo Muy rápidamente Él encontró la fórmula secreta Y se la copiaron Pero el problema es que El Antron no tiene Al presidente del ciclismo Su espalda Ni tiene Toda la prensa a favor Este tipo Brother Este tipo da positivo un día Da positivo un día Y la prensa Se lo va a decir Ay no Todos somos Messi Todos vemos ¿Quién nos ha drogado? Yo no me he drogado nunca Mi hermano Yo no me he drogado nunca Tuve la que la prensa Decirle eso ¿Quién no se ha fumado Un pito de marihuana? ¿Y quién no se ha metido heroína? ¿Y quién no se ha metido cojina? Por Dios Todo el mundo de fiesta Lo ha hecho Que Messi lo haga un día Porque Si Messi era positivo un día Dice no Porque estuvo de fiesta El día anterior Y le metieron algo de la vida Se inventaron una película Brother Que es para irnos Brother Impa irnos Pero aquí estoy Ariel y Pío Tres años antes Diciéndotelo Porque esto va a salir Tres años después Tranquilo que va a salir Tres años después No había hecho Incapié sobre esto Pero ya hicimos Incapié Sobre esta historia Después hablamos con la gente De Twitch Que a ver que me diga La narronónica La historia esta Mientras tanto Xavi ahí Inflando por su vida Dice Omonati Nada sería capaz De nombrarme un jugador Más acabado Que Levandowski Sin contar el acabadísimo Troncler Que bajón de Levandowski Aparte Nadie sería capaz De decirme Un equipo de fútbol Que sea Hazme reír del mundo Más que el Barça Cenerera Sin contar al Inter De Miami Ahí dándole el palo Que llegan palos Ahí se quedó Xavi Hoy con el 1 a 1 Traje Valencia Igual que P. Guardiola Que empató hoy Y aquí están riendo A todo el mundo De Valencia De Valencia De Valencia De Valencia De todo el mundo Por ir para allá Tenemos a Abel aquí Ahora quería entrar Un momento en esto Esto mira Estos son los premios Más Más justo de la historia Hasta que vino Un bueno más Messi lover Y hizo la mierda Que tenía que hacer Y editar Wikipedia Y el mundo Pero primero que todo 2011 ¿Quién se merecía El mejor del mundo? Cristiano Ronaldo 2012 Falcao El que vio el 2012 Falcao Falcao 2013 Ribery 2014 Champions Cristiano 2015 Messi 2016 Cristiano 17 Cristiano 18 Cristiano 19 Cristiano Que metió Tremenda párpara Con la Juventus 20 Lewandowski 21 Mbappé 22 Nuestro querido Benzema Y el 2023 Vamos a ver Si se lo van a Messi A lo mejor se lo van a Messi Bien bonito y bien sabroso Y lo que pongo yo Los premios con más creibilidad De la historia Hasta que vino un payaso Messi lover A editar Wikipedia Porque eso fue lo que hizo Y poner que el dueño Era Jorge Mendes Y toda la prensa Se lo traba Yo vi al chiringuito Diciendo Esos son Esos son los premios De Jorge Mendes Que le hace Cristiano Pero otro Un chamaco Editó Wikipedia Y lo retratamos Y lo retratamos en este canal Porque este canal Es un chamaco Que editó International 24 Anda mi hermano Per Guardiola Flandeta Esos son los premios Y lo retratamos en este canal Porque tiene problemas Muy bien Camiseta 12% 12% de descuento Pero si quieres Un porcentaje más Como Arilipillo15 Que ese código Hace 15% de descuento Pero tienes que comprar Una compra de 199 dólares o más Arilipillo20 20% de descuento Una compra de 250 dólares o más Para poder aplicar Dicho código Bonito y sabroso Tienes todas las capacidades De momento Te gustó el video Recuerda darle Likecito Comparte Abajo están todas las redes sociales Intrafeo Twitter Intrafeo Twitter Pelagateando por la vida Que tengo el perro Que la agra bien bonito La gente de Twitch Sigan aquí Que seguimos ahora A debatir con los pelagatos rusos En el canal Allá abajo están todas las redes sociales Intrafeo Twitter Sígueme en todos lados Si me vas por la calle Sígueme también Vuelve te loco Si vas a perder un gatito Por la calle Mi hermano Darle comida Acaricia Adórtalo si puede Ya tú sabes Lo que tiene que hacer Brother Ser feliz con el chamaco Y me lo mandas por Twitter Y yo te subo aquí Y te dio tu nombre Y ya Para hacer Para hacer esta cosa más grande Un abrazo para todos los malditos Brother Bumba B Que te va a perder La verdad Suban Fensón Chau 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 Chau